Con la participación de 323 competidores en distintos lugares de la entidad y de 11 estados de la República, en Playa La Bocana, Marquelia, se llevó a cabo con éxito el cuarto torneo de pesca de robalo. Juan Carlos Abarca Romero de Acapulco fue el ganador de esta competencia con la captura de un robalo que pesó 3,595 kilos y la premiación fue de 70 mil pesos. Segundo lugar, Julio Maciel Enrique con 30 mil pesos. Y tercer lugar lo obtuvo Carlos Ramírez Pacheco con la premiación de 15 mil pesos. Se siente uno contento, satisfactorio, porque imagínate tantos pescadores y al ver que a ti te tocó la suerte, porque esto se trata de suerte, porque hay muchos pescadores profesionales que saben pescar, pero pues ahorita es la suerte la que le toca a uno el pescado, es la suerte. Desde luego que sí hay una derrama muy considerable, ya que aquí es un área turística, y comercial, y entonces eso al venir mucha gente de otros lugares, pues genera una derrama económica muy importante para esta zona. Autoridades agradecieron a los participantes por darle el realce a playas de Markelia, ya que continúa consolidándose con excelentes destinos turísticos, que alojan actividades deportivas de renombre. Lo bonito que está Markelia, lo bien que se come, lo rico que se la pasa a uno aquí. Así es que aprovechamos este tipo de eventos deportivos como la pesca y robarlo, pues para hacer promoción también turística de Markelia. Rompió la expectativa, presidente, vemos mucha gente de otros estados, están aquí reunidos. ¿Cómo se sienten ver esto? Estamos contentos, felices, porque bueno, pues hoy hubo 321 personas registradas, que vienen con su familia, y que vienen a divertirse. Bueno, no tuvieron muchos la suerte de pescar o robarlo, pero lo que sí es que pudieron pescar un buen fin de semana muy agradable, y evidentemente hacer una derrama económica importante en nuestro municipio. Así mismo se contó con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Protección Civil, Tránsito y la Policía Preventiva de Markelia. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.